Voy a escribir una canción y de los dichos de tu corazón saco a rodar para alegrar ese agujero y fui redando en piernas y corpillos que no conocí pasé cantando tantas madrugadas entre recuerdos que no recordaban y entre esas chicas que se regalaban te reconocí o los perfumes que tanto había amado que por quererte no se había olvidado al fin de cuentas me di cuenta que volví a vivir Quiero bailar de nuevo el vals de la marea y tarde rojo con las luces del amanecer que mis dos labios sean cuatro cuando quiera sembrando besos para que el bote se quede en el ayer y abran la puerta a los fantasmas de la casa para que salgan a beber sus copas al anochecer y esa pared cambié a nuestra cama le dibujé un patrón y una ventana donde maullan las tantas galanas se lo debo ver y un foto aquella con una sonrisa tiene el mejor lugar de una repisa pero esta vez la puse viento contra la pared ¡Voy a escuchar el dicho del amor es ciego! El tuyo es ciego, sordo, mudo y falto de imaginación una ruleta rosa, vaya fuego que pueda hacer astillar la cabeza sin pedir perdón salgo a la calle y busco un bar donde sentarme como acercándose sin bar de trenes de constitución sobre la espalda monta de esa mesa un bar de tinta y de cerveza así la tarde va y se despereza en la vieja estación y aquel reloj en donde me esperabas quedo parado en horas atrasadas levanto el vaso y brindo por tu decisión voy a escribir una canción de seis estrofas ¡Gracias!